y recibió a dos organizaciones de derechos humanos en nuestro país, a la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección y ASURES, que vinieron a esta comisión a presentar una denuncia formal sobre el uso de niños y niñas durante los hechos de violencia política que ocurrieron en Venezuela a partir del mes de abril hasta el mes de julio de este año 2017 y a pedir que la Comisión para la Verdad pueda profundizar las investigaciones que ya viene desarrollando en relación con este tema. Si es una reunión muy productiva, es importante destacar que la Asociación Nacional de Consejeros de Protección es un espacio que reúne a los consejeros y consejeras de protección que están desplegados en los 335 municipios de nuestro país y bueno, a partir de allí han podido recabar de primera mano información muy valiosa que comprueba la utilización de los niños y niñas por parte de grupos, por parte de sectores políticos con el objetivo de promover la violencia en nuestro país. Veamos ahora declaraciones que ofrecieron